Música ¡Bravo! ¡Vamos a presentar a los luchadores de esta tarde! ¡Bravo! ¡Vamos a presentar a los supermueños! ¡Bravo! 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 ¡Me encanta, ¡me encanta! ¡Me encanta! ¡Gracias! Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Esperen una pelea justa! ¡Con muchos golpes bajos! ¡Y sobre todo! ¡Tienen que poner atención al momento en que suene la campana! ¿Qué es lo que hacen? ¡Ya fue el campamuneco! ¡Gracias! ¡Al sonido de la campana comienzan! ¡Se volen! ¡Se volen! ¡Muñeco! 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 ¡Primera caída! ¡Bravo, muñecos! ¡Muñeco, defiéndase, muñeco! ¡Muñeco! ¡Llama al referí! ¡Muñeco, defiéndase! ¡Muñeco, muñeco! ¡Párense, párense, muñeco! ¡Muñeco, muñeco, vamos! ¡Muñeco, muñeco! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cuanta 10, güey! ¡Cuanta, güey, güey, güey! ¡Cuanta, güey, güey! ¡Muñeco, defiéndase, muñeco, muñeco! ¡Muñeco! ¡Dale, muñeco, dale, muñeco! ¡Eso, muñeco! ¡Dale, muñeco, muñeco, muñeco! ¡Eso! ¡Bravo, muñeco! ¡De una vez! ¡A ver, muñeco! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Otra! ¡Bravo, muñeco! ¡Muñeco! 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 ¡Y engage! ¡Brouro! ¡Muñeco! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!